Un día orando Le dije a mi señor Tú el alcalero Yo el marroso Volve a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Quiero una sonrisa También a perdonar Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar que es solo un sueño, quisiera yo pensar que no es verdad, pero luego miro mi casa sola y lo cierto es que mi esposa ya no está, a Dios le pido que te perdone, como Cristo me pudo perdonar, porque el dice que aún al enemigo, en esta vida lo tenemos que amar Los niños me preguntan por su madre, y les digo que más tarde volverán Lo saco un momento pa' la calle, y me dicen papi donde está mamá Cuando estamos sentados a la mesa El más grande me dice donde está, luego apunta su manita pa' la calle Y llorando dice donde está mamá Los niños me preguntan por su madre, y les digo que más tarde volverán Los llevo a dormirlos a su cama, y llorando dicen donde está mamá Yo era un borracho Yo era un perdido, hoy agradecido, he venido a cantarte Con nada en el mundo, ni el oro y la plata, Señor Jesucristo he podido pagarte Señor te agradezco por lo que tú has hecho, y han dado riqueza que yo no merezco Cambiaste mi vida, me diste alegría, Señor Jesucristo ahora yo te agradezco Hoy soy misionero, hoy soy misionero, llevo el Evangelio de Cristo el Maestro De ser un borracho, de ser un perdido, hoy he agradecido, llevo el Evangelio Todos mis amigos me han aborrecido, porque no he seguido andando con ellos Ahora les agradecido, y han dado riqueza que yo no merezco Ahora les predico de lo que he vivido, con mi Jesucristo yo en el Evangelio Hoy soy misionero, llevo el Evangelio de Cristo el Maestro De ser un borracho, de ser un perdido, hoy he agradecido, llevo el Evangelio El Evangelio de Cristo el Maestro Hay dos caminos solo en la vida Dime mi hermano, ¿por cuál vas tú? Se has encontrado ese camino Que es Jesucristo, Él es la luz Yo me encontraba solo y perdido Sin esperanza, sin salvación Pero un día Cristo cambió mi vida Por eso ahora le alabo yo Es el camino, Él es la vida Es el camino y es la verdad Así nos dicen las escrituras Si tú le aceptas, algo será Yo no sabía que Jesucristo En una cruz, por mí murió Yo no sabía que por mi causa Mi Jesucristo, su vida dio Hoy le agradezco con todo el alma Porque mi vida la transformó Hoy le agradezco a Jesucristo Porque ha cambiado mi corazón Es el camino, Él es la vida Es el camino y es la verdad Es el camino y es la verdad Así nos dicen las escrituras Si tú le aceptas, salvo serás Y tú le agradezco a Jesucristo Y tú le agradezco a Jesucristo ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres estar? Donde quiera que tú vayas Todo te verás Es mentira, no es verdad Es la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más No pienses escapar De la ira del Señor Profecias que se han cumplido Y otras polvo y nada más Y otras polvo y nada más Un diluvio no vendrá Fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no le amas la verdad Eres polvo y nada más 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 Voy a relatar la historia De un hombre que fue probado Él era un varón perfecto Y apartado del pecado Era un hombre, era un hombre El que el diablo había tentado Y fue fiel al Señor Y nunca llegó al pecado Como nunca se imaginaba Que estaba siendo probado Perdió lo que más quería Se quedó sin ni un centavo Era Jó, era Jó El que el diablo había tentado Y fue fiel al Señor Y nunca llegó al pecado Música Así termina la historia Que yo les he relatado Aunque grande fue su prueba Él nunca fue derrotado Era Jó, era Jó El que el diablo había tentado Y fue fiel al Señor Y nunca llegó al pecado Música Júbilo su estruendo El que el diablo había tentado De un varón que milagros hacía A los hombres convencía Que el poder de Dios tenía Todo el mundo a él sabía Al enfermo y va sanando Al enfermo y va sanando A los muertos resucitando No habrá hombre como este Mi Jesús es santo de Dios Música Música Cerca de una ciudad a la entrada Un varón ciego Un varón ciego Cuando yo que ahí pasaba Un señor Diz que sanaba Exclamó con toda el alma Jesús le consoló Pues su vida restauró No habrá hombre como este Mi Jesús es santo de Dios Música Angustiada una madre lloraba Pues los restos de su hijo llevaban Pues vivir ya no le importaba Muerto había El que llamaba Ana y Jesús llegaba Cuando el perezo llegó A que al ser se incorporó No habrá hombre como este Mi Jesús es santo de Dios Música Música Y Tu Y Y Y Y Música Hay dos mundos con mucha diferencia Música Uno es bueno y el otro es malo y no se lleva Música Y en medio de los dos hay un abismo Música El puente entre los dos es Jesucristo Música Hay amigo tu que estas en este mundo Música Donde el pecado es la razón de la existencia Son felices en medio de la injusticia Música Pues tienen muerte el alma y la conciencia Música Música Y tu estas al otro lado del abismo Música Yo te invito a venir ahora mismo Música Hay un puente y tu debes cruzarlo Música El puente es mi señor Jesucristo Música 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 Solo tienes que aceptar a Jesucristo Música 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 No endurezcas tu negro corazón Música Música Tú estas al otro lado del abismo Música Música Yo te invito a venir ahora mismo Música Música Hay un puente y tu debes cruzarlo Música Música El puente es mi señor Jesucristo Música 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 Ya lo venían siguiendo Ya habían planeado sumar Ellos odiaban al hombre Que les iba a predicar Eran cuatro de a caballo Los más malos del lugar Traían la negra consigna Música 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 Y en el claro de aquel monte Uno de aquellos gritó Alto y arriba las manos Que estuvo impredicador Dios fue testigo y la luna De lo que ahí sucedió Ya que me van a matar Denme una oportunidad Música Quiero hacer una oración A mi padre se les da Padre que estás en los cielos Ayúdame por favor Que esto que ellos me hacen Es porque ignoran tu amor Música Cuando termino de orar Tan de sorpresa llevo Los cuatro estaban hincados Junto con ellos lloró Y cada uno de los cuatro Hoy es un predicador Música 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 Lo divino En lo humano Como vida Música Y el reino De los cielos De los cielos Se acercó Música Música El misterio De los siglos Música 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 El mesías Prometido Se encarnó Música 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 Su martirio Principio En un pesebre Música Música Donde el hombre Egoísta Música 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 Pues no hubo Un lugar De tan realeza Música Música Donde pudo Su cabeza Repostar Música Música Al que debo Yo servir Vino a servirme Música Al que debo Yo buscar Me busco a mi Música Música Al que debo Yo de amar Me amo primero Música Por mis culpas Por entero Se entregó Música Música Su martirio Principio En un pesebre Música Donde el hombre Donde el hombre Egoísta Música 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 Pues no hubo Un lugar De tan realeza Música Música Donde pudo Su cabeza Música Música Al que debo Yo servir Vino a servirme Música Al que debo Yo buscar Me busco a mi Música Al que debo Yo de amar Me amo primero Música Música Por mis culpas Por entero Se entregó Música 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 Llorando Llorando vengo a ti Por que soy arrepentido De lo malo De lo malo que yo fui A tus pies estoy rendido Mucho tiempo yo vagué Por el mundo del pecado No tenía solución Pero Dios me ha rescatado Gracias Gracias le doy al Señor Por haberme perdonado Por darme más de su amor Y perdonar mis pecados Música Música Nada puedo pagar Música Lo que Dios ha hecho En mi vida Solo le puedo Yo alabar Música Porque ha cambiado Mi vida Música Hoy puedo testificar Música De lo que el Señor me ha dado Música Solo él me pudo rescatar Música De aquel mundo de pecado Música Gracias le doy al Señor Música Por haberme perdonado Por haberme perdonado Por darme más de su amor Música Y perdonar mis pecados Música Música Le dije al maestro Le dije llorando Música Que ya no podía La carga corriente La carga corriente Seguir La llevando Música Y Pedro gritando Auxilio maestro Música Vendame la mano Quiero estar seguro Estar A tu lado Música Venid a mi todos Música Los que estéis cargados Música Cargados del mundo Y andar Navegando Música Música Me dijo Mi gracia Música Tu fuerza te aumente Música Y que ya sea bastante Para que así pueda Seguir Adelante Música Música El Cristo de Gloria Música Hoy te está llamando Música A los abatidos Quiere con pasivos Seguir Ayudando Música Por eso confiado Música Al mundo Al mundo Proclamo Música Música Venid al maestro Traer vuestras cargas Seréis Música Ayudados Música Venid a mi todos Música Música Los que estéis cargados Música 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 Cargados del mundo Que andar Música Música Navegando Música Música Me dijo mi gracia Música Tu fuerza te aumente Música Y que sea bastante Para que así pueda Seguir Adelante Música 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 Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Música 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 Que vivimos todos tus gustos Y placeres felicitarte Música Música El día en que tu naciste Nacieron todas las flores Música Música Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Música Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos rió Música Música Levantate de mañana Mira que ya amaneció Música Música Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Música Música Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Música Música Hoy por ser tu cumpleaños Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Música 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 Porque mi Jesucristo Música Música Porque mi Jesucristo ya me cambió Música Porque Él me ha dado nueva vida Él perdonó mis pecados y me transformó Yo quiero mirar su rostro cuando yo muera Y cuando a su presencia llegue con Él También las calles de oro con Jesucristo caminaré Por eso yo le agradezco Con todo el alma Y en ese agradecimiento dejando a Él No tengo con qué pagarle yo a mi maestro Por eso le di mi vida y mi corazón Yo quiero mirar su rostro cuando yo muera Y cuando a su presencia llegue con Él También las calles de oro con Jesucristo caminaré Y cuando a su presencia llegue con Él Hoy quiero cantar contento, muy contento de verdad Les quiero compartir algo que traigo de novedad Por muchos desconocidos que el diablo les causa mal Maldada sea sin permiso de mi Padre Celestial Y si mi Padre permite que me dé una zarandeada Es porque mi Padre sabe que el diablo no me hace nada Y si mi Padre permite que el diablo no me hace nada Música El diablo es un miserable y aún a Cristo se acercó Enseñando la palabra el miserable derrotó Como no pudo con Cristo vino a darse una calada A ver si podía conmigo y le dio una bronzada Y si mi Padre permite que me dé una zarandeada Es porque mi Padre sabe que el diablo no me hace nada Y si mi Padre permite que me dé una zarandeada Es porque mi Padre sabe que el diablo no me hace nada Música 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 Con mi trocona del año Música Y mi pistola bajada Y mi pistola bajada Música Yo tenía mucho dinero Y no me importaba nada Así era mi testimonio Cuando sin Cristo yo andaba Música 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 Yo fui puesto en la prisión Música Y de mi no se acordaron Y de mi no se acordaron Los amigos que tenía Nunca a mi me visitaron Música Este es el testimonio De aquel hombre en traficante Música Música No puedo decir su nombre Le decían el comandante Porque estuvo en el gobierno Y se volvió un traficante Música 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 Recuerdo que en esa cárcel Me hablaron del evangelio Música Que si podía aceptarle Yo sería un hombre nuevo Y así fue que conocí Y así fue que conocí A Jesús el nazareno Música Música Dicen que el que mal comienza Que mal debe terminar Música Música Hermano Hermano Es eso es muy cierto Así lo dice el refrán Mas en su misericordia Cristo me vino a salvar Música Este es el testimonio De aquel hombre en traficante Música Música No puedo decir su nombre Le decían el comandante Hoy compartió el evangelio De Jesús en muchas partes Música 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 Dime quien soy mi señor Para juzgar Para juzgar a aquel varón Mirando que ha tropezado Música Si es muy fácil de mirar La vaca que en su ojo hay Aún con los ojos cerrados Música Te pido perdón señor Porque siendo un pecador Aún así tú me has amado Música Yo soy el hombre más vil El más vil pecador Señor se me había olvidado Música Sé que soy un pecador Y que no debo juzgar Pues así como se juzga Yo también seré juzgado Hombre justo no lo hay Que haga el bien y no pecar Puesto en la misma tijera Todos estamos cortados Música Te pido perdón señor Porque siendo un pecador Porque siendo un pecador Aún así tú me has amado Yo soy el hombre más vil El más vil pecador Señor se me había olvidado Sé que soy un pecador Y que no debo juzgar Pues así como se juzga Yo también seré juzgado Hombre justo no lo hay Que haga el bien y no pecar Pues con la misma tijera Todos estamos cortados Todos estamos cortados Todos estamos cortados Música Hermanos queridos Oigan esta historia triste y lamentable que un día yo escuché De un alma cristiana que ha vuelto al pecado Hoy se halla vagando en la oscuridad Tenía su iglesia repleta de almas Todos se gozaban al ver su pastor Pero de repente una flecha malvada Cruzando su alma al suelo cayó Señor, ¿por qué causa se encuentra esa alma Hungida en pecado, cubierta del mal? Si él predicaba y además se salvaba Señor, ¿por qué causa en pecado él está? Ya no es el jilguero que antes cantaba Aquel misionero que un día llevó Las benditas nuevas palabras sagradas Del santo evangelio bendito de Dios Hay que estar alerta Hay que estar velando ¿Por qué el enemigo anda alrededor? Él tiene otra flecha y quiere lanzarla Por eso te digo, camina con Dios Señor, ¿por qué causa se encuentra esa alma Por eso te digo, camina con Dios Por eso te digo, camina con Dios ¿Por qué causa se encuentra esa alma De una flecha y la fe De una flecha y la fe Por eso te digo, camina con Dios Por eso te digo, camina con Dios Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y un pariseo judío Fue ya aferrado a la ley Que en su nación ha tenido A los hermanos a veces los entregaba en cadenas Cuando mataron a Esteban, el mismo estuvo presente Y ahí salió con soldados En busca de más creyentes Ciego cayó del caballo Cuando del cielo escuchó Sabo por qué me persigues Yo soy Jesús a quien sigues Señor, perdóname y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Los hermanos en Damasco Todos estaban orando Porque sabían que presos Venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar Ciego y adiós implorando A reyes gobernadores Que a las naciones llevó El Evangelio de Cristo Como estaba destinado Estando en Roma encerrado Pablo el apóstol Pablo el apóstol murió Yo caí en el contrabando Por errores del destino Por las calles de mi barrio Caminaba desde niño Las pandillas me adoptaron Yo sí me hice miembro de ellos Empecé a vender la droga Para yo tener dinero Las ambiciones del joven Era traer un carro nuevo Pero no sabía que pronto Caro pagaría por ello Saulo rea su nombre Saulo rea su nombre Por muchos fue conocido En los ángeles En los ángeles mi hermano Él también fue muy querido Cuando menos lo esperaba Cristo cambió Cristo cambió mi camino Primero cambió a mi esposa Luego Dios lo hizo conmigo Con nada puedo pagarle Lo que Dios ha hecho conmigo Ahora sirvo en una iglesia Ahora sirvo en una iglesia Porque estoy agradecido Junto con mi amada esposa Los dos servimos a Cristo Si el Señor lo hizo conmigo También lo hace contigo Saulo rea su nombre Por muchos fue conocido En los ángeles mi hermano Él también fue muy querido Música 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 Hoy comprendí muchas cosas Del Redentor muy hermosas Hoy me tocó el corazón Música Señor Jesús Rey Divino Muéstrame tu ese camino Para poder ser feliz Música Un resplandor muy hermoso Un camino esplendoroso Para llegar junto a ti Música Hoy predico tu palabra Y tus sabias enseñanzas Las llevaré junto a mi Música Música Perdona los pecadores Tú debes de comprender No hay mal que por bien No vengas Tú lo eres todo mi rey Nos mostrarás el camino Felicidad y gran fe Música Un resplandor muy hermoso Un camino esplendoroso Para llegar junto a ti Música Música Hoy predico tu palabra Y tus sabias enseñanzas Las llevaré junto a mi Música Perdona los pecadores Tú debes de comprender Música No hay mal que por bien No vengas Tú lo eres todo mi rey Nos mostrarás el camino Felicidad y gran fe Música 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 Quiero hablarte de mi Jesucristo Quiero hablarte de aquel que cambió Quiero hablarte de aquel que cambió Esa vida que yo antes llevaba Por el mundo de la perdición Música Mucha gente me hablaba de Cristo Música Pero yo no le quise creer Pero yo no le quise creer Yo sabía que andaba perdido Pero de Dios no quería saber Música Hoy te invito mi querido amigo Tú que vagas por ese camino Hoy te invito que dejes el vicio Música Y regresa a la iglesia conmigo Música Por las calles pasaba tomando Por las calles bebiendo licor Pero cuando menos lo esperaban Vino Cristo y mi vida cambió Música Agradezco al Señor Jesucristo Porque de mi tuvo compasión Rescatándome de donde andaba De miseria, tristeza y dolor Música Hoy te invito mi querido amigo Tú que vagas por ese camino Hoy te invito que dejes el vicio Música Y regresa a la iglesia conmigo Música Yo sé que te he fallado tantas veces Mi señor que no he podido Guardar tus mandamientos Yo sé que al hablar yo te he ofendido Mi señor y al mirar también con el pensamiento Pero quiero decirte que te amo Mi señor que yo te amo Mi señor que yo te amo Que te amo Pero quiero decirte que te amo Mi señor que yo te amo Que te amo Música Yo sé que tú eres mi fortaleza En medio de mi tristeza En medio de mi tristeza Eres tú quien me da fuerza La fuerza La fuerza mi señor que necesito Para seguir anunciando Mi señor que tú regresas Pero quiero decirte que te amo Pero quiero decirte que te amo Mi señor que yo 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 te amo Música Viví en el mundo sin paz Sin esperanza y sin Dios Hasta que una noche A Cristo me entregué Música Él ha borrado ya mi maldad De mis pecados Cuentan no hará Santo como es él Me pudo perdonar Música En él hay en Santa Paz Mi vida Mi vida todo el cambio Él es mi roca eterna Mi amado Salvador Música Él ha borrado ya mi maldad De mis pecados Cuentan no hará Santo como es él Me pudo perdonar Música Música Él ama al pecador No quiere verlo en el mal Por él su sangre ha vertido Por darle Santa Paz Música Él ha borrado ya mi maldad De mis pecados Cuentan no hará Santo como es él Me pudo perdonar Música 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 Escuchen Escuchen muy bien hermano Lo que les voy a cantar Es mi triste testimonio De lo que les voy a hablar Que cuando andaba en el mundo Gozando de la maldad Música Mi familia me dejó Por el vicio del alcohol Pero yo clave a mi Cristo Él vino y me transformó Y con su sangre preciosa Mis pecados se lavó Música Era ya de madrugada Cuando le empecé a clamar Cuando de pronto sentí Como que quería llorar Era el Espíritu Santo Que en mí se va a derramar Música Yo les pido a mis hermanos Con todo mi corazón De que escuchen este canto Con muchísima atención Para que no les suceda Como a mí me sucedió Música Era ya de madrugada Cuando le empecé a clamar Cuando le empecé a clamar Cuando de pronto sentí Como que quería llorar Era el Espíritu Santo Era el Espíritu Santo Que en mí se iba a derramar Música Yo les pido a mis hermanos Con todo mi corazón De que escuchen este canto Con muchísima atención Para que no les suceda Como a mí me sucedió Música 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 Ya lo tengo comprobado Que es que es uno más sagrado Y es lo más hermoso que puede existir Música Ni en la tierra ni en el mundo No hay cariño más profundo Que el de rey del universo Se los tengo que decir Música Música Que bonito Jesucristo Mi señor gran redentor Que agosto por el camino El amor Música Música Todos los pecadores Que no tienen de razones Solo tu Jesús divino Nos dará la salvación Música 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 Ya nadie me dice nada Si predico tu palabra Porque saben que yo tengo la razón Música Que nos veamos como hermanos Y tomados de la mano Con rumbo hacia el paraíso Llegaremos al redentor Música Música Que bonito Jesucristo Mi señor gran redentor Música Música Que nos veamos como hermanos Y tomados de la mano Con rumbo hacia el paraíso Llegaremos al redentor Música 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 Una tarde en el mes de diciembre Ignorando fatal aventura Fue varones en una barquilla Resignados Resignados salieron de Cuba Pues Santana Laredo Y los otros Que en el mar Se jugaban la vida Música Música En su furia La mar tempestosa Envolviéndolos Cada momento Fue Santana Fue Santana Y le habló a sus amigos Desapeando la furia del viento Aseguren sus almas Dios dijo Porque yo preparado Porque yo preparado Me encuentro Música Siete días en la roca Pasaron Angusteados Con el alma herida Y Laredo Sintiendo la muerte Intentaba Quitarse la vida Todo el valle Santana Le dijo Que mi Dios Sus promesas No olvida Música Esa noche Cinco almas Llorando Se entregaron A Dios Humilladas Y mi Cristo Libertó Sus vidas Sepultando En la mar Sus dejados Y con sangre Por siempre Sus nombres En el libro Quedaron Grabados Música Solamente Me resta Decirles Que mi Dios Es un Dios Los desvieron Y al momento Más desesperado Aparece Aparece De pronto Un pesquero Rescatando A los Seis navegantes Dando Gloria Al Señor De los Cielos Música Milagros De Dios Divino Quiero 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 Contarles En mi Música Jesús Cuando iba pasando Una mujer Fue y le tocó ¿Quién es el que me ha tocado? Música Porque de mi Virtu salió Tu fe mujer Es muy grande Jesús le dice Y ella sanó Esos milagros Tan grandes Soy los que hace Mi salvador Música Jesús Cuando iba pasando Una mujer Fue y le tocó ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Porque de mi Virtu salió Tu fe mujer Es muy grande Jesús le dice Y ella sanó Esos milagros Esos milagros Tan grandes Son los que hace Mi salvador Música 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 Desde que existe la vida Siempre ha habido grandes hombres Son de tierra de Israel Les quiero decir sus nombres Voy a contarles la historia De los verdaderos hombres Música Vivieron Grandes patriarcas Como hoy se silla verán Las hazañas de David No pueden quedar atrás Posue Jacob y Esther Sus ejemplos brillarán Música Música El gran profeta de fuego Como el esposo sancido Tememos al gran Daniel Este hombre a nada temido Y Juan Bautista señores Uno de los más ungido Uno de los más ungido Música Cruceas a Malaquías Muchos profetas se han visto Cada cual con su encomienda Profetizando a Cristo Profetizando a Cristo Confirmando su reinado Con lo que más sea de aviso Música Así les he relatado Una historia verdadera Quiero, quiero recordarles Quiero recordarles A la humanidad entera Que el nombre de Jesucristo Es más grande donde quieras Música 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 Con el permiso de Dios Voy a cantar un corrido De dos hermanos carnales Cristianos Cristianos reconocidos En Monterrey Nuevo León Y en los Estados Unidos Música Homero y Jesús Ríos Con los dones que les dio A predicar más ungidos Predícalo de su amor Cuántas almas alcanzaron Y siguen sirviendo a Dios Música Predicando a Jesucristo Con sus ungidos sermones Van predicando en lugares Alcanzando pecadores Glorificando a mi Cristo Estos los santos valores Música En el nombre del Señor Les pido en sus oraciones Para que nuestros hermanos Vivan en sus corazones Alabando a Jesucristo Con sus alegres sermones Música En este canto mi hermano La gloria es para el Señor Que no les voy a pedir Que no les voy a pedir Con todo mi corazón Lloren por predicadores De toda esta la región Música Predicando a Jesucristo Con sus ungidos sermones Van predicando en lugares Alcanzando pecadores Glorificando a mi Cristo Estos los santos valores A la gloria es para ver En este canto mi amor Que no vengo a pedir A la gloria es paraclare A la gloria es para que tu A la gloria es para que tu En este canto mi amor Me va a pedir Como si fuera ayer, hoy recuerdo aquel día El sol se iluminó, dos veces, que alegría Brilla con su esplendor, porque como un lucero tú nacías De mi jardín, el rosal más hermoso florecía Viniste a ser, parte fundamental de mi existencia Dentro de mi, yo siento cada día tu presencia Recuerdo bien, cuando iniciaron tus primeros pasos Como olvidar, las noches que se arrullaba en mis brazos Sigue siendo mi niña, la que ahora esta fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas, y la vida ve de otro color Sigue siendo mi niña, mira como han pasado los años Seremos juntos tus cumpleaños, Dios te colme de dicha y amor Mi niña, aunque pasen y pasen los años Tú seguirás siendo siempre mi niña, mi rubí, mi piedra, mi piedra, preciosa Sigue siendo mi niña, la que ahora esta fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas, y la vida ve de otro color Sigue siendo mi niña, mira como han pasado los años Celebremos juntos tus cumpleaños, Dios te colme de dicha y amor Mariposa, Dios te colme de dicha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!